Una parella de boys Preguntan yo a mi hijo un carro ¿Qué te pasa hoy en arroba, sol? Cantando xeito extraño ¿Qué pasa que esto canso de tanto y tanto trabajo? Vendría mañana a noite, todo día sin descanso No te queixes, carlo amigo Que nos andamos calados Que tenemos que tirar por ti Por fin, polagra de polo arado Pero yo durmo a recio No un cobertor de xeada De vos descansades na corte No un colchón de molimada O colchón eche pequecho As veces os tochos maguan Que cando hay que caer a echar moños Despertanos de madrugada No te queixes, carlo amigo Que xa cha topamos remedio Pregas de cebo no eixo Has de rodar falangueiro O que pasa que esto canso de tanto y tanto trabajo Dende a mañana a noite Todo día sin descanso Pero non te queixes Non te queixes, carlo amigo Que nos andamos calados E temos que tirar por ti Por ti, pola grave É polo arado É polo arado